Ratio, cero quintos Ciudad de México, el impuesto especial aplicado a cervezas y bebidas alcohólicas es insuficiente para desincentivar su consumo y no alcanza para atender a las personas con cirrosis. De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en 2017 se recaudaron 35.800 millones de pesos por el IEPS a cervezas y bebidas alcohólicas, cantidad que representa el 23% de los impuestos no petroleros, lo que lo coloca como el segundo gravamen de mayor relevancia en esta categoría. Un alto costo sin embargo, se estima que el costo en atención a la cirrosis en 2017 fue de 63.733 millones de pesos si solo se contabilizan los 2.198.140 pacientes con consumo excesivo de alcohol atendidos en el IMSS en etapas tempranas. Este monto es superior en 1,8 veces a la recaudación del IEPS a cervezas y bebidas alcohólicas de 2017. El estudio plantea, además, que si se considera el costo total de la atención de cirrosis, en México ascendería a 233.911 millones de pesos al año, equivalente a 6,6 veces el ingreso obtenido por el IEPS a cervezas y bebidas alcohólicas. En el país, 3.892.795 personas que son atendidas en el sistema de salud abierto, y 3.572.441 afiliadas al IMSS y SSST, de entre 15 y 65 años tienen consumo excesivo de alcohol. Si bien se permite captar recursos de esta actividad, dicha recaudación no ha sido suficiente para cubrir los costos de salud pública que estos productos generan en finanzas del Estado y tampoco se ha logrado reducir el consumo, reporte del CFPCDEX PRFFRUJULIG 2018.